En el femicidio ocurrido en presidencia de la plaza este fin de semana y que engrosa la lista de femicidios ocurridos en pandemia, del cual estamos haciendo un trabajo desde el Ministerio Público Fiscal para la Procuración General de la Nación, intervino el fiscal especial en violencia de género, el doctor Elio Valdivia, y respecto de las denuncias realizadas con anterioridad, solo decirles que en el Ministerio Público hay una sola denuncia realizada con anterioridad a este hecho por desobediencia al mandato judicial por incumplimiento de una restricción de acercamiento impuesta por el juez de paz y faltas de presidencia de la plaza. Y las intervenciones judiciales anteriores fueron dos intervenciones del juez de paz y faltas de presidencia de la plaza que a raíz de conflictos de esta pareja puso una restricción de acercamiento al quien ahora resulta ser el femicida. En la tarde de hoy, por vía Zoom, el doctor Valdivia tomará declaración de imputado al supuesto femicida con la participación del abogado defensor que presta conformidad para este acto procesal.